Viernes comenzamos con una muestra de artistas plásticos. Inauguramos el Wi-Fi social en la plaza Justo Condes de Casba, que estuvimos entregando más de 500 netbooks hace unos días en Casba, también en todo el distrito, pero en Casba fue la entrega más grande. Después tenemos un encuentro de peñas a la noche, y el día sábado, bueno, inauguración de diversas obras, y tenemos la presencia de Pimpinela en el Centro Tradicionalista Fortin Patriotas, que lo ha cedido gentilmente. La verdad que es un espectáculo de primerísimo nivel, con entrada totalmente gratis, para lo que aprovecho la llegada del canal para invitar a la gente de la región. ¿Cuándo es lo de 31? El sábado 10 a las 21 a 30 horas, en la entrada de Casba en el Centro Tradicionalista. Esto está auspiciado por dos empresas importantes, una empresa local de ferretería Bustón y por loterías de la provincia de Buenos Aires, que son quienes hacen posible que traigamos a Pimpinela. Después el domingo tenemos inauguración de obras a la mañana tempranito, 10 y media al desfile cívico-institucional, que entre las cosas que tenemos está viniendo la guardia del Mar del Plata, las famosas bastoneras, digamos, del Mar del Plata. Y después tenemos un almuerzo popular para 2.000 personas en el Club Villa del Parque, que también ha sido cedido gentilmente el club. Y también ha sido totalmente, los costos del almuerzo son totalmente donaciones de toda la gente. Tenemos 10 vaquillones donadas, los panaderos locales, los verduleros, todos que han donado, han dejado cosas al costo. La verdad que estamos muy contentos y es servido y a beneficio de bomberos voluntarios. Se cobra 10 pesos la entrada solamente y esos 10 pesos van a bomberos, van a la institución bomberos para un fin solidario que tiene un bombero con un problemita de salud. Así que estamos muy contentos con eso. Terminado el almuerzo, hacemos una feria de artesanos y autos antiguos en el predio de la cooperativa de agua potable y después terminamos con la misa de Acción de Gracia. Así que tenemos variada actividad. ¿Entre las obras le va a cambiar la cara a Casbas? Se cambió toda la iluminación de la avenida San Martín íntegramente. Dejamos todo lo que tiene que ver con las columnas de cemento histórica y pusimos todo cemento de hierro con doble iluminación. Pasamos de 5 luminarias por cuadra a 12 luminarias por cuadra porque son palmeras con doble sentido. Digamos, uno para la vereda y uno para la calle. Después se cambian todos los nomencladores de la avenida San Martín con un diseño nuevo que después la idea es ir por todo el pueblo modificándolos así. También se iluminó la unión de los dos accesos entre el acceso de Santa Teresita y el acceso del cementerio, que eso no tenía iluminación. Se iluminó eso también. Y lo que tiene que ver con el acceso, se cambiaron las farolas de la sienta peatonal, se hicieron una especie de deck a la entrada de Casbas que los van a ver seguramente. Se lo remoció, en definitiva se lo cambió bastante, cambiamos el color de las columnas. La verdad que es un esfuerzo importante, parte de ese dinero viene de las cooperativas del PRI o lo que sería la Argentina Trabaja Nacional, así que estamos trabajando muy bien con eso porque son fondos frescos que nos llegaron, más una ayuda financiera del gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos va a dar una buena mano.